¡Suscríbete al canal! Estamos con el señor Agustín Sebastián Que trajo su hermoso vehículo Que los vamos a llevar a la Costa Showcar Vamos a estar ahí en la Costa Showcar a pleno Con esta belleza que estamos acomodando un poco También sigo laburando con otros autos Pero bueno, ahora tengo que laburar en esta belleza un poco ¿Qué le vamos a estar haciendo? Como ven esto acá, esto es para abrir los lofts No, 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 ahí cortemos, corté esto Esto es para sacar el filtro de aceite que tenés por allá abajo Bien escondido Bien escondido Y como buen compañero vamos a darle aceite castrol Que ya tenías una banda Pero bueno, ya es momento de cambiarlo Así que vamos a estar haciendo un vídeo Cambiándole el aceite al 504 de Agustín El hermoso blanquito Mientras vayan a ver a su canal Todo este laburo que le estamos haciendo Acá está, papá Aceite castrol 20W50 Para este hermoso motor De Peugeot 504 XN1 Muchas gracias a la gente de Castrol por que sean los changos Y alimentar nuestros motores Gracias a vos Con estos aceites Gracias a vos Filtro ¿Vos sabés que tenemos que tener una marca de filtro? Sí, hola Cambiándole Cambiándole Y ahora te pasaste un poquito Me dijiste A ver, sí, 400 kilómetros 400 kilómetros se pasó el cambio O sea, tiene 10.400 o no? 8.400 8.400 Yo se lo cambio como 8.000 Ah, entonces no te pasaste Sí, no Porque en teoría es a los 10.000 o no? Es a los 10.000, claro Listo Pero bueno, para tu gusto Para mi gusto Te pasaste Listo Exacto Bueno Agustín recomienda cambiar el aceite cada 8.000 kilómetros De mi auto Pero no, esto cada Esto dura más de 10.000 me parece No, para mi eran 10.000 o no? Era 10.000 Yo creo que de manual son 10.000 muchachos eh O un año, o dos años eran? O dos años, sí O dos años de estar en el auto Si no llegas a los 10.000 En dos años también tiene que cambiar el aceite chano eh Así que bueno Yo creo que lo cambies vos Ah, sí? Bueno ¿Qué hacemos? Como quieras, ahora bueno Hay que levantar el auto Levantar el auto Sacar el tapón Sacar todo Y el aceite Perfecto Salar el filtro ahí con mucho cuidado Vamos a hacer todo eso en cámara rápida Lo dejo ahí en cámara rápida Levantamos el auto, sacamos el tapón Sacamos el filtro Y después ya Volvemos echándole el aceite Vamos Bueno, aquí encontramos al genial Aflojando el cárter Ja, ja Y sacando todo Ah Un aceite mascaroso El aceite viejo telauro Viejo telauro Viejo telauro Está lilito acá ¿Sabes que hizo para sacar el tapón del cárter? Contá lo que hiciste usted Mostralo, eh Mostralo, eh ¿Ves esto? Eso era de la puerta, el picaporte Pero encima lo tuvo que cortar para hacer más fuerza Ahí está, mirá Chau tu picaporte Sí Ahora tenés un hermoso saca tapón de cárter De 504 Un hermoso saca tapón de cárter de 504 Un hermoso saca tapón de cárter de 504 Aquí vemos ya el tío Sacando esos filtros, veas ¿Cómo se usa eso? Se aprieta ahí Eso abraza el filtro De acá lo apretás Y cuando lo girás así Girás con el filtro Ah, hermoso Ahí va, ahí va ¡Ey! ¡Ey! Todos de joda Me siento seguro con la policía Y nosotros trabajamos, Agustín Nosotros trabajamos, ¿no te parece? No, ¿te parece? Bueno, esto es así Esto aprieta el filtro ahí Aprieta Mira, flojo Buenísimo Buenísimo Esto está flojito Creo que sí Da con la mano, da con la mano Acá es donde haces un enchastre en el piso En mi piso En tu piso En tu vereda En mi vereda Después limpiaré con la vila Mirá, voy a un cabajo encima Lo perdimos todo En mi hijo de mil millones Ay, Dios mío Tampoco que quería hacer tanto chaster, Agustín Claro Si de que yo me hice Pero la rep... ¿Pero qué te pasa? Que Agustín que tenés manteca en las manos Estoy mal, estoy mal Ay El filtro Fram Fram ¡Osuna! Sale el Fram Entra el Bosch Sale el Fram Entra el Bosch Entra Bosch Para el Chippy Me gusta este, eh Oh, me gusta mucho más, eh Antes tenía de este Me gusta El anterior cambio También me dieron de estos Y ahora de este Me gusta, me gusta, me gusta Queda como más peor algo Más rey, eh Ahí le ponés un poquito de aceite Sí, sí Es que no hace falta que sea nuevo Dale para que selle la gomita Faltará el copyright Criminal Crick criminal No, YouTube no No tienen consideración Un trapito que se me calla Ve, ve, ve Sus vecinos youtubers No tienen consideración esta gente Caraca ¿Estamos a la poli? Dicimos que están haciendo Una canaldestina ¿Estamos a la poli? De la pandemia Ya, no hay corta Ya Conmigo, conmigo Con el vas a gozar Conmigo, conmigo Con el, siempre con el Qué grande es Rodrigo, guacho Cómo se va a morir el pajero Eso sí Qué guacho, dale Poné aceite y vamos A la costa va Vamos a joder acá Bueno, vamos Bueno, esto se aprieta con la mano, ¿no? Con el sacafilter ¿Con la mano? Con la mano El poder de De tus músculos Exactamente Si llega a perder aceite Hay que apretarlo más Pero bueno, yo lo apreté hasta donde Normalmente hasta ahí Hasta ahí ya Ya está Y mientras Muestro un poco lo que le vamos haciendo Un poco masilla por acá Masilla por allá Tenía un bollo esto Vayan a verlo Un choque Ah, bueno, tenía un choque, es verdad Vayan a verlo del canal de él Que contó la historia del choque Pero sí Esa la posta Lo chocó una F100 La puerta de atrás de una F100 O sea Se abrió Se abrió la puerta y te dio acá Puuu Lo rayó todo Esas cajas que se abren así Para que se entiendan Claro A ver, bajo así la de las cajas Pero bueno, yo tenía dos No, no Era como Como esas cajas herméticas ¿No? Como es que se llama? Sí Alimenticia Eso Pero era de madera Pero era de madera Pero la caja El borde todo de fierro El borde Pero era todo de madera igual Sí Era todo de madera Menos mal Y eso te dio acá Zarfado Ya también Eso tenía todo un bollo de punta a punta acá Que ahora se lo llenamos un poco masilla Se lo sacamos antes un poco Después le mandé un poco masilla Para zafar ahora Ahora le pego una lijada furiosa Y le tiramos un ploteo Que sobró Le voy a tirar un ploteo que sobró Así que Ya está Vayan a verlo al canal de Agustín Que a veces todo ese laburito Lo vamos a hacer en el canal de él Bueno Ahora sí Ya escurrió todo el aceite Escurrió el aceite Hicimos nuestro Embudo casero Con una botella de coca De litro y medio Uh, eso es re trucha Ya lo hicimos este chiste Esto hasta lo hizo un guillero Con un encendedor en la cárcel Clávales 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 Mátalo Mátalo Venga tu padre Mátalo acá ¿Cómo hueles? Huele al ulicentro Perfume Mátalo 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 Hermoso 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 Agustín, sos hermoso Gracias Gracias Hasta la última gota Hasta la última gota Nos vamos a la costa Nos vamos a la costa con Castrol Mira el viejo de atrás Vieju A ver si marca o no marca Una mojada No mojava ahí Bene ¡Ay me pase, Gustavo! No, te pasaste el máximo No pasas el máximo No puede ser igual Tiene que andar un poquito Y llena el filtro Lleina el filtro ahora lo ponemos en marcha exactamente esa filtrera es de 505? si te iba a decir eso seguro que te habrán preguntado la que era la filtrera esa filtrera es de 505? los primeros 505 muy bien, esta buena la filtrera esa queda linda en realidad esto es un filtro así acá gigante del 505 y este es el codito que lo conecta claro, pero te quedo bien el codito con el filtro cónico ahí arriba me gusta todo armadito el motorcito faltarían los cables naranjas Ferrazzi y un filtro nuevo y un filtro nuevo de aire pegamos de 20 tenés presión de aceite ahí? si, ya apagó la luz no ah, pero no te anda el cosito? no, el relojito no anda pero bueno, la luz ya apagó perfecto, la luz del testigo ahí está y ahora voy a prender cuando baje la presión ahí está ah ahora sí che, está real lindo este interior eh ahí está el relojito le hago hasta el relojito le hago bien, relojito también muy lindas muy lindas las de abajo también que se todo, todo soledor ser y cero acá todo ser y cero con monedas no sé cómo se ven mira, estas chiquititas probando la gopro de noche las lucecitas bien vintage eh? bien vintage nada de led está bueno, me gusta la verdad que tiene lindo el interior este que viene de fondo tiene bien armadito el chango así que bueno changos este fue el video de hoy estuvimos cargando el aceite ha quedado todo gracias por el aceite gracias Castrol ahí tenemos están todos parecidos abridoncitos pero gracias Castrol gracias Castrol por hacernos el aguante para el aceite para los peuchos así que bueno changos este fue el video de hoy espero que les haya gustado nos vemos en otro video esta semana vamos a estar a pleno a pleno mal así que bueno nos vamos a ver en alguna red social changos nos vemos cuídense chau chau gente para uno de los comentarios si les gusta denle like o suscríbanse y darle a la campanita